Bueno, son las siete de la mañana y un minuto, estamos en la agente informativa a través de nuestra red social La Lupa Araucana. Como lo anunciamos al principio de nuestra edición, hablando sobre que en los próximos días se iba a realizar el desalojo en la cancha Los Guires, ya tenemos en la línea a César Valderrama, quien es el secretario de gobierno municipal de Arauca, y quien nos va a explicar qué procedimientos están haciendo a partir de hoy. César, muy buenos días, gracias por atendernos, y cuéntenos, ¿cómo va ese proceso de desalojo en la cancha de Los Guires? Carlos, muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia. Efectivamente, en el día de hoy iniciamos ya el procedimiento del desalojo de la cancha Los Guires, como se había anunciado, hoy, el día, así como el día de ayer, pues las personas que reciben en este sector de la ciudad, pues lo están haciendo de manera voluntaria, como se les informó, nosotros esperamos que el día de ayer y el día de hoy pues termine este procedimiento de manera voluntaria. En este momento, pues estamos en este sector y hemos verificado que muchísimas de las personas que reciben aquí en el sector de Los Guires están haciendo lo propio en el retiro voluntario, Carlos. César, ¿cuándo se conoce el fallo de la apelación y da la orden del desalojo? El fallo inicial lo produjeron las inspecciones de policía en octubre del año pasado. Ese fallo a finales de octubre, el cual fue leído en presencia de cerca de las 20, 25 personas habitantes del sector a quienes se les comunicó en su momento, hicieran presencia en las instalaciones de instituciones de policías ahí en el barrio San Luis para que conocieran el fallo. Ese fallo inicialmente les estaba dando un término de tres meses. Ello quiere decir que a noviembre, iniciembre, a finales de enero, de manera voluntaria de este año, ellos deberían hacer el retiro de este sector. Desde luego que el mismo fallo fue objeto de recursos, los cuales en segunda instancia fueron confirmados el fallo. Fue objeto de tutela también ese fallo. Finalmente el juez de tutela falló a favor de la administración municipal en este fallo. Luego ellos desde siempre, desde octubre del año pasado, Carlos, pues conocían la situación. Seguramente a través de todos estos recursos que la ley les permite, pues pretendían tumbar el fallo, pero finalmente quedó en firme y ellos son conocedores, es decir, que este año tenían todo el tiempo para poder hacer el desalojo voluntario, ubicarse en otros sectores pagando arriendo, porque es que ya hay muchas personas que no entienden uno, pagan arriendo, a quién sabe quién es, porque es que nadie puede ser propietario de terrenos que se ubique en este sector, pues esos no son bienes de propiedad privada, sino son del Estado y es una zona ambiental. Entonces, hasta donde mucha gente se ha aprovechado de estas personas, conocemos de una señora aquí de cerca, en frente, ahí, o por los lados de Uribe, que tiene cinco o seis sitios y los tiene arrendados a personas allá adentro. Entonces, dice que esto se volvió un negocio para mucha gente, pero aparte de eso, Carlos, pues usted sabe la connotación que tenía esos temas de seguridad y convivencia para todo el municipio. Este es un clamor, o este es un hecho que resulta no por el querer del doctor Edgar Fernando Covaz, que era hasta nuestro alcalde, no de sus secretarios, sino era un clamor de la comunidad general. Ante los cien mil habitantes del municipio, que venían reclamando la recuperación de este sector, teniendo en cuenta que allí se suscitan muchísimas circunstancias particulares en tema de microtráfico, en tema de consumo de espacias discotivas, en tema de que muchas de las cosas que en la ciudad eran robadas, las tapas de alcantarilla, ventanería, bicicletas, electrodomésticos, cualquier cantidad de cosas desafortunadamente iban a parar el sector de la ciudad, Carlos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente ando con el primer compañero que cumplió todo el debido proceso. Nosotros hemos realizado al día más de cinco o seis reuniones en los últimos dos meses, precisamente, con toda la institucionalidad a efectos, en primera instancia, de hacer un desalojo con todos los elementos de ley para respetar los derechos humanos, que es lo primordial, para respetar la gente. Pero aquí hay que entender una cosa, Carlos, y es que, desde luego, hay gente buena, por supuesto que hay gente buena ya viviendo, ni más faltaba, pero son personas que en el tiempo permitieron, fueron testigos de todos los atropellos, de todo lo que estaba sucediendo en este sector y nunca tuvieron el convencimiento de poder denunciar. Y eso era una cosa que se podía hacer de manera anónima. Uno no esperaba que alguien de allá fuera y pusiera la cara por el riesgo, pero siempre conectaron con lo que allí se estaba dando en este sector de la ciudad, Carlos. Y en medio de ello, unos niños y niñas creciendo que no tienen por qué crecer. Eso no es dignidad para una persona que crezca en un ambiente de estos casos. César, ¿y tienen algún tipo de censo ustedes? ¿Cuántas personas viven allí y niños y el bienestar familiar está acompañando todo este proceso? Por supuesto, Carlos. Cuando yo le digo de toda la institucionalidad, incluye toda la institucionalidad, el Ministerio Público, bienestar familiar, comisarías de familia, inspección de policía, las empresas que nos prestan apoyo, Empresa de Energía, la Embarca Iluminada, Encerpa, la S. Alvarado y Castilla, Migración Colombia. Es decir, todas las instituciones que tienen que ver con la situación para cualquier cosa que se presentara, todas han estado participando en estas reuniones, todos son conocedores de lo que se va a hacer y por supuesto que en el momento en que tengamos que hacer presencia, todos estarán todos. Por supuesto que hay un censo. En el 2021 se había hecho un censo inicial. Hace unos tres meses se actualizó este censo. Tenemos la caracterización de la población que se encuentra ubicada en este sector de la ciudad y ya digamos que tenemos toda la disponibilidad y disposición para poderle dar a la comunidad araucana porque este es un tema de comunidad. Es un interés general que está prevaleciendo en este sector. Carlos, es la aplicación de eso y aquí toda la gente tiene que entender eso porque es que hoy escucha a uno en las redes sociales y todo eso que ahora todo el mundo como que en contra de lo que vamos a hacer. Todo el mundo hasta ayer deseando que esto se hiciera y ya cuando lo vamos a hacer entonces todo el mundo dice que no, que por cómo así, que por... O sea, uno tiene que ser de un solo carácter y de una sola razón, Carlos. Nosotros aquí no estamos atropellando absolutamente a nadie, ni más saltado, pero tenemos que actuar, tenemos que actuar. César, el procedimiento que va a hacer durante estos días la administración municipal es hablar con la comunidad para que salgan voluntariamente y no utilizar la fuerza. Eso es lo que se viene realizando ayer y el día de hoy, Carlos. Bueno, César, y llegado el caso, persona o familia que no quieran salirse voluntariamente allí, ¿qué puede pasar con ellos? Nosotros tenemos ya expuesto todo un equipo logístico y todo eso para hacer el retiro, Carlos. Bueno, César, muchas gracias por aceptar la invitación y ojalá pues en el transcurso de esta semana, como se dice, quede desalojado totalmente este sector de la cancha de los guires. Sí, señor, Carlos, eso es lo que la comunidad en general del Ministerio de Caracas Urbano particularmente espera y esperamos poder hacer todo de la mejor manera sin causar ninguna situación que llegue a afectar la tranquilidad y seguridad de todo el sector. Muchas gracias, César. Bueno, ahí estaba César Valderrama, secretario de Gobierno Municipal, donde él lo dice muy cierto. Mucha gente quiere que esto se realizara este desalojo, ahora salen que hoy en el transcurso de la mañana muchos están siguiendo por las redes sociales que no, que hay que esperar, que no, ya hay un fallo judicial y hay que cumplir con este fallo. Y lo que dice César Valderrama, muy cierto, el secretario de Gobierno no están atropellando a nadie, están voluntariamente allí, se le está diciendo a las personas que hay que salir, que ellos ya conocen ese fallo y que muchas personas ya están saliendo voluntariamente desde el sector de la cancha de los güires. Y algo que quedó preocupante es que, ¿cómo es posible que allí se convierta en un negocio que construyen algunos ranchos, que se puede llamar así, y los arrendan? Que hay una persona que tiene cinco, cinco lotes arrendados allí en el sector de la cancha de los güires y que eso no se ha permitido y que uno no entiende por qué estas personas están pagando arriendo.